¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 está, es muy niente. Yo hoy voy a tres o cuatro cosas. Porque aquí hay facultad de aquí. Y facultad de dependiendo que la calidad de que la calidad de que la educación se puede y después de los estudiantes de NUST, ustedes son privileged estudiantes. Los universidades de Pakistan, los universidades de top universidad de NUST, es que los estudiantes ¡Suscríbete! Esto es replicado en el país de los instituciones. Vean, antes de que el humano es un potencial humano, lo que el humano es un potencial, lo que se depende de 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 lo que se ve. ¿Qué es lo que se vea en la vida? Yo le repetiré que lo que lo que se puede ver en el corazón, es posible. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 la vida a todos los desafíos a todos los días yo me he me he a todos los cricketers son muy talento pero en cualquier stage cuando se ha se ha que se ha que se ha que se ha y ahora 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 ya 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 que el desafío de hacer la pena se despliegue porque el potencial de humanidad se depende de que constantemente se despliegue y su vision se despliegue se despliegue me he visto que algunos de los retires que ellos se despliegue se despliegue se despliegue se despliegue Hora attacked. Todas la vida. La purpose de la vida. La vida de la vida. Porque la vida de la vida. Cuando me he visto mi vida, cuando me he terminado, mi tomo nada que nunca ha hecho. También me he cuando me ha hecho la vida de la vida de la vida. Cuando me he hecho un grupo de salvo, es unukarón. Gracias. dos años después de suerte 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 dunia que adoran por lo que ha sido hoy ya que creen hoy ya que escandinavía en mío que ha sido más un momento que los musulman los que tuvieron los scientists que los religiosos los que tuvimos el ghzalí ¿Qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que se puede hacer? y el gobierno de los que hayan La familia de la familia de la familia. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video